Música Hey que tal chicos como estan espero que esten bastante bien Y pues bueno chicos hoy les traigo un mod que se llama minimap mod Y bueno este mod es del minimapa como todos conocen que sale en la minecraft de pc Es un mod muy genial que te permite ver donde estas, te da las coordenadas Y bueno en la descripcion les voy a dejar todo lo necesario Si les vengo a dejar este lo que seria haciendo una meta de likes de 10 likes A ver si son tan subs Y bueno la instalacion es como cualquier .js Y bueno vamos a hacer el review Vamos a hacer un de este A ver vamos a poner infinito, un creativo En la parte superior izquierda veran que sale como un tipo puntero Cuando le dan el puntero se genera lo que seria el mapa No se tarda nada en cargar como ven estan cargando los chunks Y bueno este se regenera muy rapido lo que seria el mapa cuando caminas Se regenera bastante rapido es parecido al de xbox Pero el del xbox no sale en la esquina sino que te dan un mapa y ahi sale todo Bueno como estaran viendo voy a volar Aqui te dan las coordenadas Puedes hacer mas chico el mapa o mas grande Los puntitos verdes que salen ahi serian los mods pasivos Los mobs Los que sean los mobs hostiles salen en rojo Y bueno vamonos a acercarnos a una valleja para que vean que ahi salen lo que seria los mobs Salen los puntitos verdes Y bueno aqui tienen varias opciones Lo voy a mostrar solo le dejan apretado Y dice graficos minimap type En surface es No se que sea En minimap render distance es Lo tengo a 7 chunks Pero entonces no lo puedo oprimir Bueno ustedes lo pueden aumentar Pero no se lo recomiendo Yo les recomiendo 7 chunks Bueno el zoom 35 Asi 100% A ver yo lo tengo asi Y bueno en icons and indicators hay en view position Hay en la izquierda La pueden cambiar de lugar creo Si En size 35% No se que sea pero no lo voy a mover Ahí este ustedes pueden hacer que las coordenadas las quiten O las tengan ahi Este que los botones para dar zoom Aqui estan Bueno yo lo quitaria porque me estorba Si esta bien En border style Simple Ah es para el borde Color No esta bonito Esta bonito A ver window shape Square Bueno no lo voy a mover Y bueno Esto seria todo Aqui pueden ver este lo que seria No me acuerdo en donde En donde es para que te deje ver lo que seria Cofres y todo eso Pero puedes este Poner cofres Bueno En la descripcion esta todo lo necesario Si te gusto esa intro que esta Que esta en lo que seria En la pantalla Digo en el inicio del video Me lo hizo un amigo No voy a decir su nombre Porque seria spam ninja Y bueno Aqui me despido Nos vemos en un siguiente video Bye Everything changes ¡Chau! ¡Gracias!